Podría haber sido Battlefront 3, podría haber sido Jedi Fallen Order 2, podría haber sido el remake de Republic Commando, pero no, lo que tenemos es un juego de móvil, que seguramente sea Pay2Win. ¿Qué es Star Wars Hunters? ¿Qué es lo que sí sabemos dentro de esta ignorancia, por decirlo de alguna manera? Lo que sí sabemos es que va a ser un juego de móvil, como ya hemos dicho antes, teóricamente en primera persona, y hay algo que llama la atención dentro de la noticia de StarWars.com, es arena, hacen referencia a la arena galáctica, hasta ahí estamos todos de acuerdo. Lo que no sabemos es si va a tener algún tipo de relación con el concepto de juegos de arena, lo cual en un principio, al ya decir que teóricamente va a ser primera persona, no debería tener ningún tipo de relación. Si va a ser un juego en primera persona, debo asumir que los jugadores de Switch, porque este juego se va a lanzar en tres plataformas, ya sea Apple Store, ya sea Google Store o ya sea en Nintendo Switch. Vale, tres plataformas publicadas, en realidad dos plataformas de juego móviles y Nintendo Switch. Ahora bien, ¿por qué he dicho al principio que seguramente va a ser un juego de pago por la programadora o por la publicadora de este juego? Vale, que no es otra que Zynga. Si no conocéis Zynga, básicamente es una compañía que está especializada en la creación de juegos estilo casino y tipo tragaperras, vale, y cualquier tipo de cosa que implique dinero. Farm Bill, para los que os pueda sonar a lo mejor un poquito más, básicamente es todo pagar, pagar, pagar y pagar. Y si no diferenciamos mucho con el sistema de EA, esto va a ser pay to win, pero a saco. Así que lamentablemente esto es lo que hay. Conforme vayan saliendo más noticias, os avisaremos, intentaremos conseguir una beta, haremos lo que buenamente sea posible para manteneros informados. Gracias por ver el video.